muy buenas a todos chicos y chicas youtuberos y demás a ver hace ese pase por favor no allí no es que que mal jugáis como estáis si soy yo juan joven y que en colaboración con producciones y aviones trigo lo que es el siguiente vídeo de que de un juego que es para la suite de acuerdo sea bueno en el propio título lo dice pero bueno vamos por partes porque esto es importante sea primero donde estamos estamos a nintendo switch por supuesto y donde estamos estamos en el first fa 2019 o sea con los míticos comentaristas manolo lama y paco entonces me diréis y esto porque muy sencillo a ver primero no tengo la consola nintendo switch de acuerdo ya he dicho más o menos lo que es un poco mi opinión de la consola a ver es una buena consola pero pagar por lo del online eso me echa mucho para atrás la verdad aunque dicen no pero te puedes crear una cuenta general y luego puedes meter a otros amigos y ellos que te puedan pagar la la este entonces digo bueno pues a lo mejor pero dudo mucho que yo me compré una nintendo switch yo lo dudo mucho entonces bueno porque estoy jugando lo que es al fifa bueno os voy a explicar un poquito lo que es la historia vamos a decirlo así de por qué yo he subido lo que es un vídeo de fifa 2019 de fifa de la nintendo switch muy sencillo vino mi primo a casa entonces pues mi primo pues dijo pues venga le regalaron por bueno le regalaron la comunión suya una nintendo switch le compraron ojo al dato atentos a los juegos al celda luego tenía lo que era el mario kart luego también tenía el super mario odyssey y luego también tenía el splatoon y creo que tenía el pokemon si no me equivoco entonces que es juego se había traído bueno pues se había traído el celda y el fifa y ya está entonces yo dije bueno pues venga no pasa entonces el primo pues quería jugar conmigo tal etcétera me enseñó a la consola pues yo le di algunos conseguidos por sobre la consola porque yo como trabajé en el media mar pues le dije pues mira primo esto así tal etcétera y demás entonces perfecto entonces lo primero voy a ir por partes primero voy a hablar un poco de la consola luego intentaré hablar de lo que es el fifa y luego ya si eso intentaré hablar un poco de legend of celda vamos a ver primero que puedo deciros de la consola a ver yo sigo diciendo la misma opinión de la consola a ver es buena la consola sobre todo estoy viendo ahora mismo el rendimiento con este juego la verdad pero también qué es lo que pasa pues hombre hay ciertas cosillas que no me gustan por ejemplo los controles en este juego los controles es digamos que me cuesta adaptarme un poquito porque yo estoy acostumbrado mucho al mando de playstation 4 jugar de play 3 play 2 play 1 y poco más y bueno a ordenador porque ya sabéis que jugué al pro evolution soccer que sabéis que puse con el mod de my little pony y otros mods que tenía instalados y entonces pues bueno os gustó bastante el partido os gustó bastante entonces dije pues venga si veo que había bastante apoyo pues sigue subiendo más pero parece ser que no ha habido bastante apoyo y entonces digo bueno pues no pasa nada pero por lo menos yo he disfrutado entonces eso como consola a ver luego lo del online ya dije lo que es un poco mi opinión eso de pagar por el online o sea nintendo podrías haber triunfado sin haber hecho eso o sea si hubieras quitado eso ahora mismo tú hubieras vendido consolas a tu triple la verdad pero bueno ya había hablado lo que es un poco de la consola entonces ahora voy a pasar a lo que es la parte del fútbol bueno ojo pedazo entrada que hace mi primo a ver primero fifa 2019 yo quién era yo era el arsenal y mi primo era el real madrid porque también le regalaron lo que es una visita turística al santiago bernabio entonces claro se sabía todos los jugadores tal etcétera o sea y bueno voy a beber agua y quiero que estéis atentos al penalti la de derpi boom que tiro o sea increíble pero bueno entonces mi primo pues era mi primo pequeño entonces pues él se sabía todo lo que son los jugadores se sabía todo dice pues mira a este jugador no sé qué tal etcétera o sea era impresionante cómo le encantaba el fútbol y a mí ya sabéis que a mí no me gusta mucho el fútbol la verdad o sea creo que lo he repetido hasta la saciado que es ese término y bueno fijaos mi primo ya controlaba lo que era los jugadores decía mira que mira que pase mira que regates mira que no sé qué mira que no sé cuántos y claro o sea yo me quedaba alucinado y ojo cómo estábamos jugando mi primo estaba jugando sabéis que la switch tiene lo que es un adaptador que puedes poner el mando rojo y el azul para que sea como lo que es un mando normal que ya sabéis que tiene un joystick arriba y un joystick abajo luego también tenía el mando del de legend of zelda entonces yo jugué con el mando de zelda y yo dije bueno por lo menos puedo defenderme algo me puedo defender algo pero veía los controles así un poco como complejos la verdad o sea yo estaba acostumbrado más a los mandos de playstation 4 muy bueno ahora la xbox one y xbox 360 y un poquito a la wii pero ya está pero la switch todavía me sigue costando adaptarme lo que son los controles pero bueno más cosillas del fifa bueno pues fue un partido normal y corriente que quería jugar mi primo dice pues venga grábatelo y súbelo a tu canal digo bueno venga vale primo pues lo vamos a subir y ya está entonces bueno pues disfruté yo disfruté mucho jugando con lo que es con mi primo lo que es al fifa también me dejó jugar lo que es un poquito al de legend of zelda pero hoy vaya a centrarme un poquito más en fifa ver qué es lo que parece primero para ser una consola tan pequeña que dependa con lo que son los mandos lo que es la la caja tal etcétera y la salida hdmi oye pues se ve bastante bien lo que es el fifa para mí para mí se ve muy bien o sea yo prefiero si tenéis estos tipos de juegos disculpad un momentín que voy a por agua dios míos que hacía tiempo que no hacía estos vídeos bueno para mí a ver una para mí yo creo que hay ciertos juegos que se deben de jugar mejor en pantalla que en versión portátil a ver a mí la versión portátil claro verlo en esa pantalla tan pequeña pues como que digo buf pues no sé me cuesta un poquillo pero jugarlo en pantalla oye pues se ve de maravilla hasta lo estáis viendo full full 1080 bueno ahí tenéis veis el fifa el de leyendo celda el mario tal etcétera o sea todos los juegos que tenía lo que es mi primo entonces dónde estaba así el fin o sea vamos a ver primero bueno pase a nadie pase a nadie por favor eso podéis grabarlo en la memoria bien primero controles y jugabilidad pues oye pues se nota muchísimo lo que es la jugabilidad o sea la inteligencia artificial todo controles manejo pases regates todo sea que está muy bien hecho el juego para así por así decirlo vale o sea por lo que son todos esos controles y demás gráficamente me sorprende pasé de esta consola el nivel gráfico que presenta pues oye es bueno la verdad ahora me diréis no me compares una play 4 con una nintendo switch ya lo sé lo estoy entendiendo de acuerdo o sea que por favor compañero no me mates de acuerdo o sea que para ser eso que me sorprende pase una consola pues eso pequeña pues oye pues se adapta muy bien la verdad o sea el nivel gráfico que presenta el detalle sabe todo lo que es el sombreado iluminación sonido también que el sonido aquí es muy bueno manolo lama y paco sea que para mí un fifa sin manolo lama y paco no es un fifa de verdad y me diréis el pro evolution soccer no pro evolution soccer no si no me pones a manolo lama y paco no lo siento y eso que he jugado muy poquito yo al pro evolution soccer y bueno había un compañero mío así como pequeña anécdota que decía oye es que a mí manolo lama y paco a mí es que me aburren digo dios mío dios seas que tú tú no has escuchado cadenas cuando estaban manolo lama y paco que por cierto creo que para el próximo fifa van a estar mano lama y paco creo que lo vi en la noticia lo vi y entonces me sorprendió porque dije a ver es que mano lama y paco en un fifa es que a ver han sido el que los reyes o digamos los pioneros por así decirlo de lo que es este juego y me parece genial luego las licencias obviamente ya sabéis todos la diferencia que hay entre fifa y pro evolution soccer que aquí el fifa pues tiene todas las licencias no sé si hay contenido descargable de todas formas los que sois muy futboleros o tenéis este juego pues para la switch o si lo tenéis para play 4 o tenéis para la xbox one o tenéis para pc podéis decirme oye juanjo mira ha sido lo que es un dlc que incorpora pues esto hay mejoras no sé si hay cómo se llama esto como lo que tenemos en el call of duty como suministros bueno no son suministros sino que son como monedas o para poder comprar lo que son ciertos jugadores no sé si lo hay porque yo me acuerdo que en un en un fifa si lo había y bueno también lo del modo campaña que eso no lo he probado sea fue jugar unas partidas con mi primo él me ganó las partidas a ver hay que admitirlo yo soy muy malo en fifa lo admito entonces algún juego un simulador de deportes que se me dé que se me dé bien pues no lo sé a lo mejor os podría decir simulador de pesca pero no sé chicos o sea es lo que hay entonces bueno que me parece es a donde nos hemos quedado por si apartado gráfico el sonoro jugabilidad y bueno lo del modo online no lo hemos llegado a probar porque claro mi primo tiene primero lo del control parental bueno fijaos uy qué tiraco entonces no tenía lo del control parental que a mí me parece perfecto sea me gusta o sea genial y luego también pues que no pagaba por lo de la nintendo switch online no sé cómo se llamará pero no lo tiene comprado entonces digo pues mira perfecto si sólo va a jugar mi primo pues entonces oye yo lo entiendo ahora eso sí una cosa es actualizar que eso sí te lo permite actualizar la consola si lo tienes conectado a internet y otra cosa pues es jugar pues con otros jugadores pero bueno entonces luego qué más bueno también creo que tenía el modo campaña luego tenía un modo entrenamiento pero no mi primo directamente ya un partido amistoso entonces pues nada él quería jugar pero siempre lo que hacía mi primo era decir mira lo que es hacerte primo plá 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 o sea me hacía pues lo que son unos regates me hacía pues esquivar la bola no sé qué o sea impresionante cómo manejaba mi primo o sea era impresionante verle jugar la verdad luego más cosillas que puedo comentar bueno así ya del fifa o sea qué nota le daría yo le daría pues eso pues un 9 la verdad sobre todo gráficamente o sea sobresaliente el juego ahora yo que es lo que necesitaría mucha práctica o sea para aquellas personas que lleváis muchísimo muchísimo tiempo que incluso hay gente que bueno los eSport que yo creo que hay pues eso pues competiciones de fifa de nba de el de béisbol el de rugby o cosas así o sea yo lo entiendo o sea tienes que dedicarle unas horas para poder manejarlo o sea es que es es increíble bueno fijaos ahí esto de esport fifa y en instagram en tweets que sale ya todo sea impresionante me gusta me gusta y qué más os puedo comentar del fifa bueno yo creo que ya no me dejó algo en el tintero yo creo que no no me dejó entonces si no me dejó nada más en el tintero bueno ahí habéis visto los regates que hizo mi primo o sea yo era el arsenal de acuerdo este será arsenal versus real madrid y mi primo era el real madrid entonces yo quería jugar al real madrid pero mi primo se lo cogió digo bueno pues venga voy a jugar al arsenal y ya está ahora ahí tenéis a marcelo marcelo porque me haces faltas tío hijo mío o sea porque porque me haces esas faltas hijo mío o sea que no lo voy a llegar a entender pero bueno luego de legend of celda ya para comentar un poquillo ya que estamos hablando de la switch pues pude probar lo que es un poco el de leyendo celda a ver qué me parece a ver yo de celda lo único que he jugado ha sido el de la wii si no me equivoco jugué muy poquito de la wii luego de leyendo celda creo que teníamos el clásico creo que era de la nes jugué muy poquito la verdad o sea casi el principio y poco más y así de celda creo que teníamos el de la dsi si no me estoy acordando sea que jugado muy poquitos celda y he jugado pues eso pues muy poco pero bueno qué es lo que me parece a mí el de leyendo o de celda de la nintendo switch dios mío o sea nunca había visto un videojuego tan tan difícil y el que claro los enemigos o sea que no no sé si me estáis entendido o sea yo estaba flipando con los enemigos porque claro tú ibas caminando tranquilamente de todas formas también veía un poco lo que es el inventario tal etcétera o sea molaba molaba lo que era el juego gráficamente impresionante la verdad pero claro los enemigos es que no te dejaban ni descansar cinco minutos y tú decías pero vamos a ver o sea tú ibas caminando un enemigo y dices bueno voy a intentar esquivarlo pues no otro enemigo y luego otro enemigo y luego otro enemigo y dices pero vale señores yo lo que quiero es jugar yo lo que quiero es salvar a celda por favor o sea dejarme tranquilo pero no o sea los enemigos eran difíciles eran difíciles incluso ahí había un meme que me acuerdo yo que era el link que estaba rodeado por un montón de puntitos rojos ahora ya lo entiendo el por qué porque claro había unos enemigos que digo pero como los destruyes o como los los matas porque claro no podías con una espada simple de madera o con cualquier otra cosa tenía el arco pero el arco se me daba muy mal el arco y bueno pues lo he probado y me sorprende mucho pues las las funciones que han ido añadiendo bueno ahí el pedazo de regata que ha hecho mi primo la verdad impresionante entonces sobre todo lo de escalar me ha sorprendido mucho lo de escalar o sea que cuando tú escalas pues el personaje pues se canse yo digo a mi madre pues tienes que ir hay un poco incluso si saltas un poquito pues también se cansa más entonces yo vale me ha gustado o sea podías escalar creo que casi todo es lo que me ha sorprendido los controles y bueno ahí los controles con el mando de la suite es decir no el mando del bueno sí creo que lo probé con el mando de legend of the celda creo que lo probé con el otro creo que lo probé con si lo probé con el mando de legend of the celda entonces qué es lo que me ha parecido pues me ha parecido pues a ver sí que me identifico o sea me identifico es que no sé cómo puedo explicarlo o sea que yo cuando cojo el mando digamos de que si me enseñas cuáles son los controles entonces pues ya sí que puedo adaptarme a los controles pero en un fifa a mí me cuesta muchísimo la verdad qué más o sea nivel gráfico sonoro todo perfecto el de leyón de celda y demás entonces ahora que podemos concluir o sea primero si tú eres muy fan pero muy fan muy fan muy fan de los fifa y ahora quieres una consola también portátil pues oye pues la nintendo switch y el fifa pues oye esto es tu juego y es tu consola de verdad ahora bueno fijaos ahí el efecto de las camisetas cuando tú pasas por el césped que incluso se ensucia es algo que no he visto en muchos fifa es que yo no juego mucho al fifa la verdad yo lo admito qué más puedo decir bueno por los sonidos todo etcétera el público no sé si se podrá hacer una cosa que me acuerdo yo de en playstation 3 no sé si acordáis que hubo un fifa que incluso si tú podías ponerle tus propios cánticos no sé si eso aún existe o ya lo han lo o sea ya no se puede realizar eso pero bueno luego conclusión es un buen juego yo me lo he pasado muy bien con mi primo o sea me ha encantado jugar muchísimo con él al al fifa la verdad o sea es decir de que mi primo se da muy bien al fifa o sea si yo creo que si va con amigos creo que incluso les va a ganar a todos o sea impresionante luego de ley lleno celda pues saber es un buen juego pero yo lo veo muy muy difícil o sea no sé por qué pero lo veo muy difícil lo que es el el juego de ley lleno de celda luego también no he probado bueno probé también otros juegos que he probado de la nintendo switch ya así como contenido adicional por así decirlo a este vídeo sería pues he probado el mario kart he probado bueno el único juego que creo que me falta por probar es el super smash bros brawl es que lo llamo así por lo de la nintendo wii que es el único juego que no he probado de la nintendo switch es el único que no he probado y no sé si con los controles pues era más difícil o menos difícil hacer los combos o tal etcétera o sea es el único juego que no he probado la verdad porque ya el splatoon tampoco lo he probado ni el mario odyssey o sea yo creo que me falta probar algunos juegos pero bueno eso ya ya veremos pero dudo mucho que me compre la nintendo switch yo lo dudo mucho voy a ver también porque hay una noticia que dice van a sacar una nueva nintendo switch vamos a ver en cómo acaba la nueva nintendo switch a ver cómo es qué características ofrece etcétera 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 y luego si os gustan mucho los fifa y sois muy fans y a lo mejor pues dice pues donde os sentís mejor si os sentís mejor en playstation 4 playstation 4 si os sentís mejor en xbox en xbox ahí ya cada uno pues como se sienta cómodo con los controles donde donde más destreza tenga o más habilidad tenga o bueno si la habéis comprado con a nintendo switch y ya os habéis manejar muy bien a nintendo switch pues entonces tira ahora algún defecto así que yo yo haya visto así el fifa pues la verdad no he visto ningún defecto ningún defecto he visto la verdad o sea no he visto ni caídas de frames no he visto ni ni problemas ni bug ni ni nada por el estilo o sea es que no lo he visto no lo he visto o sea es algo que he intentado pues eso estar muy 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 atento pero no lo he visto la verdad os lo puedo asegurar luego más cosillas que os puedo comentar bueno el de legend of the zelda si sois muy fans del legend of the zelda igual que con super mario pues oye pues es una consola pues muy buena y ofrece ese catálogo pero para mí sigue siendo muy poco o muy escaso de juegos para nintendo switch que es lo que yo haría yo me esperaría incluso a que rebajara de precio porque incluso yo he visto por 350 euros la nintendo switch con super smashbox brown y luego está el mítico que es lo del nintendo labo que yo digo es que jugar con trozos de cartón en una consola no sé no me llega a convencer la verdad no lo sé a lo mejor es que lo tengo que testear o probar no sé pero bueno entonces también espero muchísimo vuestros comentarios si sois muy fans de fifa si habéis jugado tanto en play 4 xbox en pc que también hay gente que lo juega en pc con mando que me parece perfecto con teclado y ratón o sea que cada uno puede darme lo que son sus opiniones de lo que es el fifa que os parece que mejoraríais y creo que hay equipo femenino o sea que es algo que me parece perfectísimo o sea que por ahí se llevan el 9 por supuesto y bueno yo creo que ya no tengo nada más que decir sobre este vídeo entonces espero que os haya encantado muchísimo lo que es este vídeo que hayáis disfrutado espero con ansios vuestros comentarios de que os parece el fifa que pondríais que mejoraríais y demás y bueno pues lo que digo siempre espero que os haya encantado hayáis disfrutado desde madrid arsenal y lo que digo siempre comentar suscribiros darle me gusta favoritos y nos vemos en el próximo gameplay no hagáis faltas chicos así que nos vemos gente adiós